Esta sentencia que quiere encarcelar a nuestros compañeros tiene un solo y único objetivo, que nos callemos, que la dictadura impuesta por los bancos y su desmantelamiento de los recursos públicos no sea contestada por nadie. La ley mordaza es eso, todos a callar, y que la Troika, el FMI, el Banco Central Europeo y la Unión Europea decidan sobre nuestras vidas y contra nuestras vidas, decidan si nos desahucian o no, decidan si nos dejan en el paro o no, si nos quitan las pensiones o no, si destrozan o no el sistema público de sanidad, de educación, etc. Este es, en resumidas cuentas, el contexto político represivo, antidemocrático y descaradamente antisocial que un gobierno rancio de derechas, con evidentes rescoldos del franquismo entre sus medidas de orden, palo y tentetieso, quiere imponernos. Pero, pero aquí estamos nosotros y nosotras para decir basta ya, y para exigir que esta sentencia sea sobreseída inmediatamente. Aquí estamos para denunciar la falta de justicia de un sistema jurídico entregado a los intereses del gobierno. Aquí estamos para mostrar toda nuestra solidaridad con los procesados, y para decirle, para decir bien alto y bien claro, solidaridad, compromiso, lucha, libertad, estas son las palabras precisas con las que se construye la dignidad de un pueblo. Desde Jerez, con toda nuestra energía, salud, compañeros y compañeras de Cataluña. Gracias.